Hola que tal amigos de EstrellasMusicales.tv, mi nombre es Alma Sabucero y hoy nos encontramos con una agrupación juvenil, llena de energía. Ellos son... ¡Intercumbia! ¡Qué sabor! No, se nota que vienen con toda la actitud. Muchachos, bienvenidos, bienvenidos a EstrellasMusicales.tv, vamos a presentarnos y bueno, si nos van diciendo también el instrumento que toca, empezamos por aquí. Daniel Guzmán, güiro. Creo que sí, yo soy Odilon Flores, congas, segunda voz. Bien, mi nombre es Raúl Flores, soy el que toca los timbales. ¡Oh yeah! Hola a todos, yo soy Erín Aguatzin, tecladista y arreglerista musical. ¡Pero qué sabor! Yo soy Sanabria, primera voz, a sus órdenes, Grupo Intercumbia. ¡Yeah! ¡Oh yeah! ¿Qué tal? Carlos Erick Monzoy, bajista. ¡Qué tal! ¿Qué tal? Mi nombre es Juan Manuel Guache. ¡Ahora! Vamos a platicar un poquito acerca del grupo, de proyectos. Empezamos, por ahí está poniendo un super tema que se llama... ¡Significa amor! Significa amor, muy bien. ¿De la autoría de quién? De Joshi Sanabria. De Joshi Sanabria. Platíquenos un poquito acerca de este tema. Ahora sí, ¿cuáles son los motivos? ¿Por cuál la compuso? La canción tiene el trama de una pareja que inician en una bonita relación. Sales, divierten, como toda pareja, pero cualquier cosa llega a suceder en el destino. No, se dejan, pasa el tiempo, vuelven a regresar y finalmente se quedan juntos. Es el drama de Significa amor. Y bueno, aparte de este temita Significa amor, que es lo más nuevo, lo inédito, que los invitamos a que lo escuchen porque la verdad es un super tema. Tenemos otros dos, ¿verdad? Nosotros los que también están próximos a grabar el disco. ¿Cuáles son los otros dos? A ver si nos dicen los otros dos temas, ¿no? ¿Odi? Claro que sí, tenemos también un temito, un temito igual, igual bailador, que se llama la cumbia traca. Por ahí lo escuchamos con los sonidos, ya lo estamos promocionando también. Y que sea feliz. Igual es una cumbia romántica, que dice muchas cosas del amor y desamor, pero muy, muy, muy bueno. Súper, 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 pero qué sabor, somos chicas cumbias. Románticos son lideros. Románticos son lideros, muy bien. Pero a ver, ahí hay una cuestión con la cumbia del traca. ¡Qué! A ver, a ver, a ver, que nos platiquen. A ver, por acá, este, Juan Manuel, ¿verdad? Juan Manuel. ¿Por qué la cumbia del traca? Pues, mis compañeros me la compusieron, yo creo que por la forma de bailar por el estilo que tengo de desempeñarme arriba del escenario. Se los agradezco, me dedican a esa canción y pues, ahí está sonando en todo, en varios unidos de, ahora sí, de México, se está escuchando. México, Puebla, varios estados, se está escuchando. Y sí, está sonando fuerte. La cumbia del traca. Lo más bonito es que, aunque no haya gente, baila solito aún así. Bueno, aquí tenemos a unos chicos, bueno, que más jovencitos de la educación. Más pollito. ¡El bebé! ¡El bebé! A pesar de estar jovencitos. Es el arreglista también, a ver, cuéntanos un poquito. Hago los arreglos ahí, este, yo me encargo de estar ahí metido tantas horas igual, pero es constante que la gente le gusta nuestro trabajo, entonces, pues, estoy muy contento, muy contento de estar con ese grupo y, pues, a dar todo, a dar todo, ¿eh? A dar todo, a dar el... Es el bebé, es el bebé dinosaurio. Es el bebé, muy bien. Ahora vamos a, a, también a saber un poquito de la historia del grupo. ¿Cuándo se fundó el grupo? A ver, ¿quién nos puede comentar? A ver. Bueno, mire, este, el grupo se inició en el 2006, ¿verdad? Aquí, el... Ah, aproximadamente. Tres, tres, este, compañeros que aún estamos aquí, Yoshi, Daniel y yo, que estamos, este, iniciando, iniciamos el grupo en hace, hace tiempo, hace 12 años aproximadamente, y este, pues, ahora el proyecto, tenemos ya tres años con el proyecto nuevo, que es el que somos realmente ahorita el grupo Intercumbia, y bueno, ya estamos saliendo adelante y esperamos contar con el apoyo del público, más que nada, esperamos que les gusten nuestras canciones, la baila y todo eso, ¿no? Entonces, ya, este, nosotros ya nos coordinamos bien, ya somos un grupo y esperamos contar con el apoyo de ustedes, más que nada, y bueno, pues, muchas gracias por escucharnos y esperamos que sigamos teniendo su apoyo. Eso. Muchas gracias. Y para que aquí me dé una duda, ¿por qué Grupo Intercumbia? Grupo Intercumbia, porque tenemos... variaciones en los temas que tocamos. Así es. Este, también, este, varios géneros, no lo más es la cumbia. Tenemos cumbia tropical, tenemos la cumbia colombiana, tenemos ahí, igual, metimos cumbia ecuatoriana. Cumbia ecuatoriana. Porque nos abren las puertas, gracias a Dios, los sonideros, amigos sonideros, toda la familia sonidera, muchas gracias por abrirnos a las puertas. Innovación en cumbia colombiana, cumbia ecuatoriana, cumbia colombiana, hasta su máximo esplendor. Así es. Claro. Así es, eso lo que tenemos ahorita presentes en, como, en nombre de Intercumbia. Intercumbia. Intercambiamos música. Nos hemos, este, nos hemos presentado acá en lo que es la Virgen de Santa Cecilia, el Día del Músico. Cada, este, año nos han invitado. Llevamos dos años, realmente, este, tocando acá. Y qué padre que nos invite los músicos, los, este, ahora sí que el sindicato de los músicos, principalmente, ¿no? Que nos están ahí, este, apoyando para, para patrocinar, ¿no? Nosotros tenemos una experiencia, perdón, una experiencia que nos pasó, este, ahí por Puebla, por Puebla, llegamos a tocar a un salón de baile, y estábamos tocando y, este, ya saben que ahí bailando, hay una mesa, y ya ahí con sus copas, ¿no? Perdón, estaban ahí, y nos dicen, ay, ¿de dónde son? Este, somos de Tlaxcala, orgullosamente de Tlaxcaltecas, ¿eh? No, no son de Puebla, no, somos Tlaxcatecas, a fuerza que éramos de Puebla, hasta que no somos de Tlaxcala, casi, casi dejamos de tocar, a ver, somos de Tlaxcala, andamos a Tlaxcala, orgullosamente de Tlaxcala, somos Intercumbia. Lo más curioso de este, de este dato, resulta que a la agrupación la confundieron, realmente pensaron que habíamos llegado en un gran autobús de lujo y realmente llegamos en un bochito, y bueno, nunca esperamos el recibimiento de toda la gente linda y hermosa de aquí, de nuestro pueblo, pero esa fue la confusión, que pensaron que éramos de Puebla, pero realmente el grupo es Tlaxcalteca, 100%. Mucho orgullo. También tenemos el 12 de mayo, 12 de mayo, tenemos otro agarrón tropical, que hay en Barté, con DJ Performance, ahí vamos a estar presentes, y próximas fechas ya les iremos avisando. Grupo Intercumbia, visiten nuestra página de donde... Páginas, redes sociales. Páginas de Facebook, tenemos la página oficial, que es Grupo Intercumbia, también tenemos la página de YouTube, bueno, es el canal de YouTube, en donde estamos subiendo recientemente todos los videos de los eventos, y ahí estamos en contacto. Muy bien, bueno, pues ahorita nos van a presentar el tema que están promocionando, vamos a escucharlos para que nos canten Significa Amor. ¡Venga! ¡Gracias! El amor es muy dedicado, es tan frágil Si lo miras, si lo contemplas, desaparece Solo surge cuando tú eres inconsciente No es un objetivo, ni mucho menos un lado El amor se le considera un deseo Más sutil, es muy tímido Si lo miras directamente, él se oculta Si lo tratas con cariño, te seguirá El amor, en tus manos está el destino Y es así como puede ser Si algo extraño pasa, es el amor El amor En tus manos está el destino Y es así como puede ser Si algo extraño pasa, es el amor El amor es muy delicado, es tan frágil Si lo miras, si lo contemplas, desaparece Solo surge cuando tú eres inconsciente No es un objetivo, ni mucho menos un lado El amor, el amor se le considera un deseo Más sutil, más sutil, es muy tímido Si lo miras Si lo miras directamente, se le encantará Si lo tratas con cariño, te seguirá El amor, en tus manos está el destino Y es así como puede ser, si algo extraño pasa Es el amor, el amor, en tus manos está el destino Y es así como puede ser, si algo extraño pasa Es el amor Muy bien, ya regresamos Un tema excelente, romántico, de Cote Romántico Muchas gracias La verdad es que se lo recomendamos mucho No lo dejen de escuchar Denle por ahí like para que siga teniendo muchas visitas Y bueno, ellos fueron Intercumbia Mi nombre es Alma, nuevamente se despide de ustedes Gracias